Música Sociedad empezaremos el verano con mucho calor en Córdoba. Luego de un martes con una mínima de 16,8 grados y una máxima de 20,6, volverán las temperaturas por encima de los 30 grados a partir de este miércoles. Según el Observatorio Córdoba del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un miércoles húmedo, algo inestable en zona serrana, nubosidad variable y viento leve del noreste. Marcado ascenso de temperatura, mínima 18, máxima 31, mira más, así es el nuevo billete de 100 pesos que circulará desde este miércoles a pesar de que continuará la inestabilidad por unos días, eso no hará bajarlas. Temperaturas para lo que resta de la semana se pronostican máximas de entre 30 y 32 grados, valores que serían superados durante el fin de semana largo de Navidad, mira el pronóstico extendido de Infoclima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!